hola chicas hoy vamos a hacer este lindo peinado con cabello recogido como primer paso vamos a dividir el cabello de esta manera vamos a sacar dos secciones de cabello hasta por detrás de la oreja una de cada lado y el resto del cabello lo vamos a sujetar en una cola alta una vez tenemos ya listo el cabello desde este punto vamos a comenzar haciendo nuestra trenza tomamos una pequeña sección de cabello de la parte frontal vamos a ir peinando bien y esta la vamos a dividir en dos secciones iguales pero como para esta trenza necesitamos tres porciones o tres secciones vamos a ir sacando el cabello de la cola aquí vamos a completar para hacer nuestra trenza de tres cabos a medida vamos trenzando vamos a ir agregando cabello de la cola y el cabello también que sacamos de la parte frontal vamos a ir sacando la trenza para que nos quede lo más recta posible de esta manera para que nos quede recto el cabello alimentamos la trenza a medida vamos trenzando vamos a ir llevando la trenza poco a poco hacia atrás vamos a ir cubriendo la línea de división y vamos a ir llevando la trenza poco a poco hacia atrás vamos a ir cubriendo la línea de división y también la vamos a ir llevando así como para atrás en diagonal porque al final la vamos a sujetar por debajo de la cola y tenemos que hacerla llegar a esa altura este peinado lo pueden utilizar casi que para cualquier ocasión todo va a depender en los accesorios que podamos agregar al final o lo pueden dejar así también es un peinado muy muy casual y a sus niñas seguro que les va a encantar a medida vamos tensando llevamos la trenza cada vez un poquito más hacia atrás vamos tratando de dejar el cabello un poco tenso para que no se pierda la calidad de la trenza chicas si les gustan este tipo de vídeo tutoriales las invito a que se suscriban a este canal ya que estoy subiendo nuevos vídeos cada semana no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo en el canal cuando hemos terminado de agregar el cabello de la parte frontal vamos a seguir trenzando un par de veces más y vamos a sujetar esta trenza con una pinza vamos a repetir todo lo anterior también de este lado chicas si quieren más opciones para peinados para niñas aquí al final les voy a dejar una lista de reproducción para que puedan pasar a verlas luego de terminar de ver este vídeo también les voy a dejar una lista de diferentes tipos de trenzas para que también pasen a verlas recuerden que todos los vídeos de este canal están explicados paso a paso para que su forma de aprendizaje sea mejor y si quieren aprender a hacer algún vídeo en específico las invito a que me lo envíen esté a mis redes sociales ya sea mi cuenta de facebook oa mi cuenta de instagram y para poder hacerles un próximo vídeo acerca del peinado que les interesaría les voy a dejar mis redes sociales en la cajita de descripción para que puedan seguir si ven que la persona tiene mucho cabello pequeño en la parte frontal pueden ir agregando ya sea gel o preferentemente cera al final también pueden agregar un poco de spray para terminar de pulir el peinado y que se vea más profesional si les gusta este peinado las invito a que me dejen en los comentarios en qué ocasión lo utilizarían o si se animan a intentarlo pueden envíenme una foto a mis redes sociales que yo quiero ver lo que están aprendiendo aquí en este canal y terminamos de trenzar como lo hicimos del otro lado y vamos a sujetar las dos trenzas con una liga levantamos este cabello para que sea más fácil quitamos la pinza y unimos las dos trenzas quitamos el exceso de trenza y acomodamos el cabello aquí pueden agregar ya sea spray para terminar de pulir que les quede mucho mejor es así como quede este lindo peinado chicas espero que les haya gustado aquí les voy a dejar las listas de reproducción que les dije para que puedan pasar a ver más tutoriales bye nos vemos en el próximo tutorial y y y y y